Hola, muy buenas a todos, aquí RobiBlogs Y en el día de hoy Nos pasó algo terrible Fuimos con Kiku a ver la película de Inside Out 2 Y cuando salimos de la sala de cine Caímos por un túnel a una especie de prisión Y a que no saben quién estaba en la puerta De esa prisión, así es Alegría, se le subieron los humos A alegría, tengo entendido, y ahora Quiere controlar a todos ¿Cómo vamos a salir de aquí? Ah, un osito, ¿qué hace el osito? ¿Qué tomaste Kiku? No, no tomes cosas de la calle Oye Kiku, no, cuidado ¿Kiku? No te encontraba, usaste la capa De invisibilidad, ¿no? Qué locura, no Bien, vámonos de aquí Porque estoy un poco aburrido Vámonos ¿Kiku era ansia? ¿Estás ansioso Kiku? Bueno, vámonos, vámonos Aburrido y ansioso estamos Pusieron láseres Genial, ay, volví a ser yo Pero ahora estoy enojado El ojado prendió fuego Hay muchas minas Genial ¿Qué se supone que es esto? Unas plataformas Pero no funcionan muy bien Van y vienen Ahí está Kiku Esa alegría Le generó alegría cuando me enojé Supongo, no sé Ok, bien A ver, láseres Vamos a pasar este láser Y ya Bien Me siento un poco más feliz Ahora que pase eso ¿Kiku? ¿Estás vergonzoso Kiku? Vamos, vamos No hay problema ¿Alegría es una de nosotros? ¿O no? ¿O no? ¿Por qué viene? Soy tú No, 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 no Soy tú Ahora sí que me dio vergüencita No me miren, no me miren No me miren, no me miren Por favor Bien Estamos los dos con vergüenza Uy, Dios Esta parte Au ¿Por qué le ponen láseres a todo? ¿Qué demonios? ¡Ah! ¡Uh! Dios Corre, 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 corre ¡Uy! Ah, y no toqué el botón No toqué el botón Había que tocó un botón ahí Dios mío Listo La capa de invisibilidad Nos hace más rápido Eso está genial ¡Uh! 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 Bien, ahora sí Llegamos al baño ¿Kiku? Está ahí abajo, ¿no? Bien Vamos a frear a Kiku en el baño ¡Uh! Aquí huele feo ¡Qué asco! ¡Ah! A ti también te dio asco, ¿no? ¿Cómo corremos? Están bien hechos los personajes Vamos a tomar la pala Y no le vamos a hacer asco Acabar ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¡Uh! Lava Está bien Alegría no quiere que escapemos No sé por qué Tal vez no compramos El balde de palomitas de alegría ¿Será por eso? ¡Uh! Lava Cuidado ¡Uh! Sin ningún tipo de problema ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso me dejó foboso! ¡Wah! Ahora sí Ahora sí, ahora sí Soy la bola de fuego que flota Bien, ¿qué más tenemos aquí? Pinches con pinches Mi favorito Podemos, podemos Salto Espero Pinche Salto Bien ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Pinche, pinche, pinche Son más bien escarbadientes ¡Uh! Puedo ser La alegría Muy, muy alegre ¡Ja, ja! Tirando fuego Kiku ¡Ay! Yo me estoy tirando gases Dios Dios ¿Qué le pasa? Chaca, 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 chaca ¡Uh! ¿Vieron esa calavera Antes que desaparezca? ¿What? Ok Aquí estamos Tengo un poco de miedo Del guardia ese A miedo no lo hicieron muy bien ¡Ja! No se parece en nada ¡Uh! Kiku está enojado Bien Tenemos que Ir hacia aquí ¡Uh! Rápido, 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 rápido Activar esto tres veces Y... Escapar Ahí viene, ahí viene ¡Ah! Alegría contra tomatones Voy a activar la capa de invisibilidad Para ir rápido, 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 rápido Pasar esto Pasar esto Me pongo aquí Porque viene una piedra Y... Me pongo aquí Porque viene otra piedra Creo Sí ¡Es tu velocidad! ¡Uh! ¿Y Kiku? ¿No sentirás un poco de... Envidia? ¡Ah! El karma me ataca automáticamente ¡Ah! Kiku, aquí estás Muy bien Pero sigamos Ah... Creo que hay que... Subir en esta plataforma Ahí está Bien Podemos ir a la cafetería Que no se puede entrar O... Para aquí No sé ¡Oh, sí! ¡Wow! Una bebida energizante ¡Uh! ¡Uh! ¡Láceres! ¡Uh! ¡Muchos láceres! ¡Vamos! ¡Ratatatata! ¡Ah! ¿Me puede dar otra, por favor? Gracias Pasa este láser Y... Paso yo Y... Paso yo Bien Lo que sí todo está a color Robby ¿Vieron, no? El piso, todo ¡Hola! A ver ¿En qué me transformo? ¿En qué me transformo? Ah, ya lo sé En tristeza Nunca mejor dicho Porque volví hasta aquí atrás Y estoy muy triste ¿Qué pasó? ¡No, Kiku! ¡Ansiedad y tristeza! Claro, es lo lógico Es lo lógico ¡Eh! Ahora sí No toquemos nada ¿Qué es esto? ¿Un warehouse? Supongo que esta escalera Necesitamos La sala de visitas Pero no nos visitó a nadie Vamos a poner Esto aquí Y aquí estamos Vamos para arriba ¡Ay! ¡Oh! Me corrieron la escalera Estoy como Estoy chiquito No puedo No llego No llego ¡Ahí está! ¡Dios! Y ahora un ventilador Láser y pinche ¡Woo! ¡Qué bien! ¡Ya! ¿Viene el láser? ¿Viene el láser? ¿Más láseres? ¡Obvio! ¡Uy! Mis tobillos Mi cara Nadie me verá llegar Nadie me verá llegar Hola Kiku Te pasé Kiku Aquí arriba Ok ¿Qué más tenemos? Tuberías Y piedras Piedras que caen ¡Uf! Esto va a estar Esto va a estar interesante Lástima no estar La emoción Curiosidad ¡Uf! ¡Ya! ¡No! ¡No! Cuando alguien cae así Al vacío de golpe Me hace reír No sé por qué Eso, 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 eso No mires para arriba Y piedras Y piedras Me quedo acá Casi me cae uno en la cabeza ¡Uh! ¡Ah! Ok, esto va a tomar tiempo ¡Wow! A ver, ¿dónde aparecen? Aparece una aquí Me parece criminal ¡Apareció otra! ¡Ay! Sí, 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 sí ¡Uh! Lo logré Lo logré Lo logré Valió 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 Tanto Tanto Como puedes ver Dice Cierra las válvulas O sea que hay que hacerle caso Y empezar a cerrar válvulas ¡Wow! Me parí Hay que cerrar esas válvulas de ahí Esta Hay una aquí abajo Dos Y obviamente láseres ¿Por qué no? Y minas ¿Por qué no? Bien Esa creo que es la última válvula ¡Ay! Cuidado las minas Bien Bien Ahora sin el gas El único problema van a ser las minas Alguien dice problema Dice oportunidad ¿No? ¡Uh! Bien Saltito aquí Otro saltito aquí ¿Dónde estoy? ¡Uy! ¿Crees que me había caído? Bien Mientras esperamos aquí Vamos a tomar un poco el fresco ¡Woohoo! 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 ¡Yiii! Nos refrescamos con un vientito ¡Uah! O nos rompemos Las rodillas también ¡Ya! ¡Ah! El secreto es saltar dos por plataforma Más o menos Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy ¡Uy! 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No, 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 no ¡Ah! Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Voy a caer ahí En esa cosa Bien Entré Bien Vámonos 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 Antes de que se arrepientan Ahora qué Un chef Perfecto porque tenía hambre Obvio que no quiere golpear ¿Qué hice ahí? ¡Futsuka! Una bazooka de comida Venga Sí, 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 sí Mía Gracias Toma 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 Y velocidad para mí un poco Toma, bazooka Eh ¡Adiós! ¡Ay! ¡Corre! ¡No! Cuidado, Giku Le estoy tirando una piña Una banana Bien ¡Muelto! Hay un impostor, Giku Hay un impostor entre las emociones ¡Uh! Ahí ya voy ¡Ay! ¡Ay! ¿Tiene mucho trasero el impostor rojo? ¡No se desliza! ¡No, no se desliza! A ver Probemos El aldeano de Mankara ¡Je! ¡Je! A ver si este se desliza ¡Este sí! ¡Je! Mi nariz ¡Je! 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 Nadie lastimaría a mí mi Mr. Beast A ver Soy Mr. Beast Tengo dinero Tienen que dejarme pasar ¡Je! 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 A ver si con este cuerpo más atlético ¡Je! ¡Si! ¡Bien! ¡Ahora! Hay que subir esta escalera ¡Tic! 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 Salida me gusta Bien ¡Uh! 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 ¿Y esto? ¡Un Tetris! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Láceres sobre láseres! Me decapitó seco Ahí está mi cabeza ¡Ah! ¡Si! ¡Uy! 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 Por aquí ¡Uy! 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 ¡No! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Estamos yendo bien! ¡Estamos yendo bien! ¡Estamos yendo bien! Último láser ¡Crucen los dedos! ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¿Dónde hay que ir? ¡Ay con Kiku! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! Usa las tablas metálicas para pasar Bien Eso es aquí arriba Yo me pregunto ¿Las tablas que pongo las puede usar Kiku? ¿Quién sabe? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Va! ¡Ido Kiku por toda la pared! ¡Viene! ¡Oh! ¡Se cayó la tabla! ¡De varios! Bien, 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 bien Ahí viene nuevo ¡Wow! ¿Lo tenemos? Bien ¡Y pasamos! ¡Genial! ¿Kiku ahora se transformó en un unicornio volador? No sé por qué Pero no importa Tenemos la pelea final contra Alegría ¡Toma Alegría! ¡Toma Alegría! ¡Toma piña! ¡Toma banana! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Auch! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Toma! ¡Mi Alegría! ¡Alegría! ¡Toma! ¡Eso! Espero que te haya dolido mucho ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tengo que explotarle ese brazo rápido! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Explota, por favor! ¡Bien! ¡Perfecto! Ahora que no existe más alegría ¡Yo! ¡Seré alegría! ¡Una camioneta SWAT! ¡Entremos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Uh! Todavía no hemos escapado aquí ¡Hay que ir por aquí! No sé qué es esto Son ruido, creo Bien Ahora aquí Hacemos la capa para más poder de salto Saca, saca Lo tenemos ¡Ya! Y claro Este helicóptero ¿A quién espera? A alegría Y ahora soy yo alegría ¡Muy bien gente! Logramos escapar Todavía no nos subimos al helicóptero Pero les voy a hacer una pregunta ya ¿Cuál fue su emoción favorita de todo este video? Déjenme la respuesta en la caja de comentarios Y yo les daré un corazón rojo como Ira ¡Activen la campanita! Dejen su like Y nos vemos en la próxima ¡Uh, ju, ju! ¡Vámonos! ¡Vámonos!